De acuerdo a la estadística manejada por la policía en Buenaventura en el primer trimestre de este año han sido reportadas como desaparecidas oficialmente 69 personas. De esta lista, 15 aparecieron con vida y una fue hallada muerta. Para verlo además, esto de un misterio. De los 68 reportes que inicialmente las autoridades tenían en sus archivos de personas desaparecidas, en el primer trimestre del año 2010, 15 aparecieron vivas y una fue hallada muerta. El nuevo comandante de la policía en Buenaventura dijo que se está haciendo un cruce de información interinstitucional para determinar la suerte de quienes aún no han aparecido. Se ha realizado cruce de información con entidades como con el DAS para verificar si han salido el país, con los consulados, con las otras instituciones policiales a nivel país, coaliciones militares y pues se ha llegado por ejemplo a una depuración donde las 68 denuncias que teníamos recepcionadas se ha logrado establecer que hay 25 que corresponden a otros años, se ha logrado establecer que hay 15 personas que afortunadamente se encuentran vivas, se ha podido establecer que hay una que falleció o fue muerta y pues están en averiguación 20 casos más. Con las autoridades de México, Panamá, Costa Rica, Chile y Estados Unidos, en Colombia buscan establecer si por lo menos dentro de los registros de nacionales capturados existen algunos de los reportados como desaparecidos en Buenaventura. Bueno, lo que se hace es cruzar información, pedir si han salido, si por lo menos existen reportes que han salido del país y a los consulados pues muchas veces son personas o privados de la libertad en esas tierras extranjeras, entonces para que se cruce la información y hay un sistema especial para cruzar información y es importante que se actualicen esos datos. El oficial manifestó que la comunidad debe continuar denunciando las desapariciones a las autoridades pues la orden del presidente de la república está a respuesta a los familiares de quienes hoy permanecen desaparecidos.